El tema de España, se espera que haya una mayoría en unas elecciones más o menos prontas de una nueva situación de España, donde haya unas elecciones generales y se da por sentado que ganaría, el primer partido sería el PP Muy cerca también, el segundo partido podría ser el PSOE y un tercer partido, que ya lo es, sería el partido VOX de Santiago Abascal que viene creciendo sistemáticamente y que no sería extraño que pasara a ser primera fuerza pero conservando una dosis muy alta de escepticismo sobre la evolución de la conciencia política de los españoles podríamos decir que VOX tiene garantizado hoy por hoy un tercer lugar mucho más sólido que el actual tiene actualmente unos 50 diputados, 52, 53 diputados VOX pudiera ser un partido de 70, 80 diputados eso le acercaría pues al segundo y al primer lugar que estarían en el orden de los 130 y 80, 90 diputados la primera y la segunda fuerza para entre los tres sumar por lo menos el 90% de los votos que darían los residuos para partidos minoritarios sobre todo los regionales que han venido siendo por décadas los cómplices de los grandes partidos nacionales españoles para constituir las coaliciones de mayoría absoluta en el Congreso en las cortes españolas bien, perdonen que voy rápido en esto pero no puedo pararme en tantos detalles para ir al grano de lo que quiero decir VOX debería ser quien gobierna España si los españoles quieren una ruptura con 40 y pico de años de lo que podríamos llamar el consenso socialdemócrata el consenso progre del que eran parte no solo del Partido Socialista de Felipe González del izquierdisto zapatero sino también el propio Partido Popular heredero de aquella UCD de Suárez y de los franquistas de Alianza Popular que permitieron la transición española es decir, dejando a la monarquía después de Franco y constituyéndose en garantes de la constitución del 1978 que ha regido España hasta hoy mucha gente esperaría que sea VOX el partido que vaya a primer lugar y es allí lo complicado porque si VOX va a primer lugar entonces estamos ante un cambio drástico ojalá fuese posible ese cambio drástico porque VOX por ejemplo plantea el fin del llamado Estado de las Autonomías es decir, esa tendencia centrífuga donde cada región de España siempre busca digamos, dejar exangüe dejar exhausto el Estado español para transformarse en una especie de federación de autonomía de federación de localismos y sobre todo de concesiones de todo tipo a cada minoría que se inventa para arrancar un pedazo del presupuesto nacional de España y en su conjunto algo tienen en común todo ese consenso progre ese consenso socialdemócrata que incluye entonces el Partido Socialista y el partido de la derecha española de la derecha tradicional del llamado Partido Popular y que consiste en tratar de vivir todos del Estado esa es más o menos la orientación general el PP tiene tendencias algo liberales es decir, que pugnan por bajar impuestos pero lo que ha sido hasta ahora el Partido Popular es un partido de políticas iguales o peores que el propio Partido Socialista en lo que la administración del Estado se refiere digamos martirizando arrinconando de impuestos y de privilegios para la clase política para la central y para la de las autonomías que han venido pues constituyendo ese Estado muy parasitario de España y el Estado pues al propio tiempo parasitario de finanzas europeas que consagran la vigilancia de Alemania sobre todo que es la potencia fundamental de la unidad de la unidad europea es una especie de acuerdo con ese estatus quo continental de Europa que ya Inglaterra no aguantó y se marchó y que consiste en permanentemente privilegiar el sustento de esa hegemonía alemana francesa franco alemana pero que es sobre todo el eje de la banca alemana la que paga la factura o más bien pues usufructúa el manejo de las finanzas comunitarias de Europa generalmente otorgando créditos y concesiones para un presupuesto cada vez más abultado de esas burocracias estatales y también para esas burocracias autonómicas de una España que le estimulan incluso esa fragmentación interior para que sea más débil frente a estados mucho más centrales como el francés o el alemán miren ustedes en la situación que se encuentra Grecia postrada o la propia Italia aspirarán me imagino convertir a España en un país ya prácticamente de pedigüeños y de dependientes de esa hegemonía absoluta de Alemania esto tiene una larga historia mis amigos esto no es tan tan yo no soy amigo de andar haciendo juicios fáciles pero esto viene del desmantelamiento del Estado español que dejó el generalísimo Franco y que fue que coincide el abandono del franquismo con la construcción europea de la Comuna Comunidad Europea que ha ido determinando que España se convirtiera en un país desindustrializado en lo fundamental y más bien dependiente de esa especie de presupuesto común para hacer de España un país de servicios de algunos servicios ligados al turismo muy poca industria y sobre todo un país obligado a cumplir cuotas bastante mezquinas contra ellos en la agricultura en la ganadería etcétera en fin no voy a analizar hoy todo no es el objetivo de este programa analizar las cuestiones atinentes de la Comunidad Europea sino más bien detenerme en un hecho político concreto ¿puede Vox ser ahora una alternativa de poder? parece ser que previamente habría que combinar las fuerzas del Partido Popular y de Vox para hacer una mayoría en el Congreso en las Cortes después de unas elecciones donde lo más probable es que el Partido Socialista baje un poco o lo suficiente para perder la mayoría que ahora logra con toda clase de agentes del Partido Chavista como se llama español que es el Podemos este que fundó Chávez y Maduro allá en España con la ayuda del Coletas aquel de Pablo Iglesias que ahora abandonó la política y que dejó por allí una legión de feministas feminazis y toda clase de vagos de la política española y de los segmentos de los nacionalismos estos fragmentarios de Cataluña del País Vasco etcétera y que le hacen mayoría muy precaria pero mayoría en las Cortes de España las Cámaras en las Cámaras que pueden constituir el gobierno entonces ¿puede el PP ganar las elecciones? viene perdiendo posiciones ya desapareció de hecho por ejemplo en Cataluña y allí surgió con gran fuerza Vox en Cataluña pero el PP sigue siendo hegemónico en Galicia en Madrid misma y en como se llama en Andalucía y eso le da además de las zonas del norte de España y eso le da por una preeminencia del principal partido de España en caso de que falle de que fracase el PSOE el Partido Socialista de Sánchez bueno en principio subiría el Partido Popular de Casado ¿está Casado dispuesto a ser un gobierno con Vox con una mayoría entre los dos del 58 60%? no no está dispuesto el señor Casado viene de la tradición más nefasta del PP del llamado consenso socialdemócrata que lo personificó sobre todo el tal Zapatero por el Partido Socialista que era de hecho apoyado desde afuera por el Partido Popular el PP de Rajoy quien no objetó ninguna de las leyes malditas de la llamada leyes de ideología de género las leyes que casi que bueno penalizan la existencia de los varones o que da rienda suelta a la exacerbación pues de los nacionalismos fragmentarios de Cataluña y de las autonomías en general pues Zapatero vio premiada también su política de capitulación ante esta y de dejar que estos estos actores del terrorismo de España que dejó 900 víctimas de asesinatos por explosiones y asesinatos directos donde todavía hay unos 300 crímenes que no han tenido culpables bien Zapatero los perdonó y los integró a la política española y ahora el partido socialista de Sánchez gobierna con la ETA con los herederos de la ETA el partido BILU el partido de esto la cara legal pues de ETA a lo que iba ¿creen ustedes que el PP y Vox siendo mayoría en unas próximas elecciones que estarán obligadas a realizar en medio del derrumbe de la coalición de Sánchez o del deterioro aceleradísimo de esa del prestigio de ese gobierno que somete a España a toda clase de iniquidades ¿será viable un gobierno de ese tipo? hay quienes creen que sí yo soy de los que creo que el PP del señor Casado heredero de Rajoy y heredero de 40 años de colaboracionismo entre este entre el PSOE y el PP va a preferir una alianza con el PSOE se las ingeniarán para apartando quizás un poco a Sánchez reconstituir alguna dirección ya del decreto teórico y político de lo que queda de la socialdemocracia española de ese PSOE para hacer una coalición en plano quizás de segundón pero usufructuario de las grandes migajas del Estado español y de las por supuesto las complacencias hacia los gobiernos autonómicos sería lo más probable entonces un gobierno del PP y del PSOE juntos lo que se llama una gran coalición y Vox puede obligar a romper con esa coalición obligar a que el PP sea tan arrinconado por sus ejecutorias que determine una ruptura con su política actual y se trague el señor Casado todas las cosas que ha dicho contra Vox y pretenda entonces gobernar con el apoyo de Vox pero de gratis eso es muy difícil para Vox quiero decir que termine siendo furgón de cola de una derecha capituladora si Vox se mantiene como una corriente principista como una corriente de sólidos principios de defensa de la unidad del Estado Español de abolición de toda esta basura de la ideología de género del abortismo de todas estas patrañas del feminismo etcétera y restituye digamos el eje de la unidad de la nación española por supuesto que el PP no puede llegar a un acuerdo de gobierno con Vox de manera que se difiere por ahora o va a diferirse quizás y que ha privado que no andar en plan de pronosticar y que se cumpla mi pronóstico hoy me da la impresión de que un gobierno PP y Vox no es viable y que lo más viable es un gobierno del PP y PSOE que sacan los exagerados nacionalismos fragmentarios de los catalanes y vascos del medio pero aunque les dan algo para que sobrevivan pero donde concentran lo fundamental en el acuerdo de estos últimos cuarenta y pico de años consagran ese acuerdo de seguir en la coalición de intereses que les ha caracterizado manteniendo el estado de la autonomía manteniendo todas las leyes fundamentales que hicieron de España un rehén del consenso progre llamado en las ideas del globalismo del señor Soros del globalismo de los europeístas que consagran la hegemonía europea sobre el conjunto de las instituciones españolas porque ese es el tema de España hoy sigue España bajo la égida de las aspiraciones cada vez más asfixiantes de la burocracia de Bruselas y de la hegemonía alemana en la comunidad económica europea o va España a buscar un sitio que reivindique históricamente su condición de potencia individual recuerden que España era mucho más que Europa en siglos anteriores y que se dejó poner como furgón de cola de los intereses franco-alemanes y bien son discusiones que hay en España son discusiones que hay en Europa y que seguramente van a estar a la orden del día en los próximos meses cuidado si ya no empieza el tema después de este verano de calamidades para España por la deuda por el desempleo por la por la inflación por todos los temas atinentes a los fracasos de a los que llevó el manejo de la pandemia un científico muerto vaya usted a saber si a la entrada al regreso de las vacaciones de verano no estará planteada una crisis mayor del gobierno pero donde esta discusión de quién gobernará si una coalición del PSOE y PP o una coalición de Vox y del PP pero donde Vox sería muy mal negocio para Vox ir a un gobierno donde no pinte sino como furgón de cola del PP porque Vox tiene mucho destino a condición de mantener su fisonomía en el tema de pasar al lado para superar el llamado Estado de la autonomía y desmantelar toda esa nefasta política de altísimos impuestos del Estado central español que martiriza a los segmentos trabajadores y sobre todo los hace hacia España dependiente y subordinada del dinero de los alemanes que bueno pueden seguir dando créditos y créditos a condición de mantener su juzgada en el país de la economía y lo más